En la guerra entre la brecha enfila mi convoy Abro punta con el barret, de res y escar yo voy de frente Mirándoles, mi objetivo está en la mira Que me aliquen mi vida, también mi fiesta el fin Taca, taca, ta, la, 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 por alto calibre traen los cleves Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Taca, taca, ta, la, 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 por alto calibre traen los cleves Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Taca, taca, ta, la, 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 por alto calibre traen los cleves Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Bien listos a la línea siempre me verán En un antro o en mi troca enfiestado me ven zumbando Dicéndoles, afirma siempre la patrulla Ventanas al barret, y atrás me siguen esas duras Anda muy bien, gastando billetes yo voy Bien listos a la línea siempre me verán Taca, taca, ta, la, 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 por alto calibre traen los cleves Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Taca, taca, ta, la, 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 por alto calibre traen los cleves Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar, no se van a rajar Por alto calibre traen los plebes